Tanto tiempo a tu lado Uno tras otro parecían más lejanos Pero la fuerza de esta pasión no se rindió jamás Nadia que pasa me acerca tanto a ti Y que es imposible vivir sin tu calor Por eso mi vida me siento tan feliz Simplemente me parece que lo nuestro es tan hermoso Que ni el tiempo ni la muerte podrá algún día separarnos Beso tras beso y tu me llenas más de vida Y tus caricias sin medida agitan mi corazón Cada día que pasa me acerca tanto a ti Y que es imposible vivir sin tu calor Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Uno no busquemos, no intentemos más Tú y yo seremos uno, uno hasta el final Uno no busquemos, no intentemos más Tú y yo seremos uno, uno hasta el final Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz Y por eso mi vida me siento tan feliz ¡Suscríbete al canal!